Siento el aliento del verdugo de mi abuelo aquel anochecer Continúa pisando su tumba y a los niños educa también Mentes rancias asesinas con el peso de la insensatez No es un sueño más Somos hijos del desprecio, de la incultura que pretendéis Que mi vida sea el precio, por las muertes que dejáis Solo hay un sitio para el silencio, que la vida no puede acoger Quedan muchos más Y los que vendrán Ya nos damos todos para pensar Ya nos damos todos para descubrir Ya nos damos todos para soñar Ya nos damos todos para morir Solo vivir contracorriente Pero la meta a compartir Cada uno indiferente Y cuantos muertos por descubrir Comunistas de otro siglo Socialismo en putrefacción Pasotismo complaciente Los anti-todo van de guay Mira abuelo yo te quise Pero no sé si tú me querrás Oh 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 Esto no es el final Oh 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 Solo una batalla más Ya nos damos todos para pensar Ya nos damos todos para descubrir Ya nos damos todos para soñar Ya nos damos todos para morir Solo vivir contracorriente, pero la meta compartir Cada uno indiferente, y cuantos muertos para descubrir No es solo defención, ni claudicación No es inolación, es solo una canción Ya no estamos todos para pensar, ya no estamos todos para descubrir Ya no estamos todos para soñar, ya no estamos todos para morir